Los 5 mejores cepillos aspiradores para mascotas del mercado. Soy la dueña de un perro con pelaje largo, y estaba en busca de un cepillo que pudiera eliminar el exceso de pelo que mi mascota suele dejar por toda la casa. Descubrí el AC2 AC cepillo para perros y gatos y decidí comprarlo. Ha sido la mejor inversión que he hecho para la higiene de mi perro. Este cepillo es súper fácil de utilizar, y con un solo clic elimina todo el pelo muerto. Es ajustable para diferentes tamaños de mascotas, y sin duda es una gran ayuda para mantener la casa limpia. Lo recomiendo totalmente. Estoy realmente feliz de haber encontrado el AC2 AC potenciar cepillo para mis mascotas. Tengo dos perros con pelo largo y un gato de pelo corto, y siempre ha sido una lucha mantener la casa limpia del pelo suelto de ellos. Sin embargo, con este cepillo, todo es mucho más fácil. Es autolimpiante, lo que significa que puedo pasarlo varias veces sin tener que estar limpiando el exceso de pelo. Además, mis mascotas parecen disfrutar del proceso de cepillado, y el cepillo no irrita su piel. Definitivamente recomendaría este cepillo a todos los dueños de mascotas. He comprado la Oneisal cortapelos perros con aspiradora de pelo y, sinceramente, es espectacular. Como dueño de perros, siempre he luchado contra los pelos sueltos que quedan por toda la casa, pero con este cortapelos eso se ha acabado. Además, es muy silencioso, lo que facilita mucho el aseo de mis mascotas. Además, viene con otras siete herramientas que son muy útiles para el cuidado diario de los perros. Lo recomendaría a cualquier dueño de mascotas. Compré el rodillo removedor de pelo para mascotas y estoy muy contenta con mi compra. Tengo dos perros y con este rodillo he podido eliminar fácilmente todo el pelo y pelusa de mi ropa y sofá. Además, al ser portátil, puedo llevarlo conmigo a cualquier lugar en caso de que necesite usarlo. El rodillo restaura la apariencia de la ropa y tela si me ha dejado muy satisfecha. Recomiendo este producto a cualquier dueño de mascotas que esté buscando una solución efectiva para mantener su hogar limpio y presentable. Quería compartir mi experiencia con el cepillo Jamban de repuesto para mi aspiradora Dyson. Como dueña de un perro de pelo largo, estaba en busca de una herramienta que pudiera eliminar los pelos de mi mascota y mantener mi hogar limpio. Este cepillo superó mis expectativas, ya que es totalmente compatible con mi Dyson, fácil de instalar y eficaz para recoger todo el pelo de mi perro en una sola pasada. Además, su diseño permite una limpieza sencilla y rápida. Definitivamente es un producto imprescindible para cualquier dueño de perros de pelo medio o largo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.